Si me piensas que tan solo lo veré, no ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Caradura, ¿qué te crees importante? El más macho para el mundo, pero el más tomarte a ti. Si te pierdas, como suelas de rodillas, pidiendo que te perdone que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que daré lástima. ¡Ay, Martí! Esos famosos aturrantes que hiciste por ahí, que se terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen... ¡Ay, Martí! Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mi mundo te registe y hoy me río yo de ti. Hoy recuerdo cuantas noches he pasado esperando que vinieras y hasta rezando por ti. Aún sabiendo que ayer solo gritaba comparándome con locas que pagabas por ahí. Caradura, ¿qué te crees importante? El más macho para el mundo, pero el más tomarte a ti. Si te pierdas, como suelas de rodillas, pidiendo que te perdone que sin mí vas a morir. Infeliz, no sabes otra cosa que daré lástima. ¡Ay, Martí! Esos famosos aturrantes que hiciste por ahí, que se terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, 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 infeliz. Cuando me dicen, nadie va a decir, es tiempo que te descuento, pero la vida es así. De mi mundo te registe y hoy me río yo de ti. Hoy me río yo de ti.